En su último y sexto día de actividades en México, el Papa Francisco arribó este miércoles a Ciudad Juárez, donde tiene programada la visita al Centro Penitenciario, un encuentro con trabajadores del Colegio de Bachilleres y la celebración de una misa antes de regresar a Roma. A su llegada, fue recibido por el gobernador César Duarte para después abordar el papamóvil rumbo al Cerezo III. Previo a su llegada a esta ciudad fronteriza, la avenida Tecnológico fue resguardada por elementos de seguridad quienes también vigilaron la llegada de feligreses al Centro Comercial de Plaza Juárez, para descansar al menos unas horas sobre las colchonetas que se habían puesto a su disposición para esperar al máxima jerarca de la Iglesia Católica. En esta ocasión, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa rechazaron el ofrecimiento de asistir a la misa del Papa Francisco en Ciudad Juárez, donde tocará el tema de las víctimas de violencia. Epifanio Álvarez Carvajal, vocero del grupo y padre de uno de los normalistas ausentes, lamentó la falta de voluntad del pontífice para recibirlos por lo menos un instante. Por otra parte, las madres del Paso del Norte gritaron su dolor con una brocha y pintaron los postes de rosa mexicano para resaltar la cruz negra que representa la ausencia de sus hijas, las muertes de Juárez. En esta ocasión lo hicieron en una de las avenidas que recorrerá el pontífice, pero posteriormente fueron borradas por trabajadores del Ayuntamiento Municipal. MVM Televisión